Intelectuales, creadores y pueblo en general debatirán sobre la guerra económica y la contraofensiva productiva que vive el país en el Foro Permanente Pensamiento y Acción, una actividad impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Veamos. La actividad se realiza en el Teatro Bolívar de Caracas y se extenderá hasta el sábado 31 de enero. El objetivo, integrar a la comunidad creadora en la discusión por hacer una nueva economía productiva y crear estrategias para luchar contra la guerra económica. Por ejemplo, que incluso se llega a poner en duda que existe una guerra económica. Esa es la misma gente que plantea que no es necesaria la batalla de las ideas. Obviamente existe una guerra, bueno, incruenta fundamentalmente. Entonces nosotros tenemos que salirle al paso con las medidas más firmes, pero también tenemos que estimular el pensamiento, estimular el pensamiento crítico fundamentalmente como nos exige, bueno, un proceso revolucionario. En el acto inaugural participaron como ponentes el escritor Luis Brito García, el sociólogo Luis Salas y Joana Ortiz, al igual que el vicepresidente de Planificación y Conocimiento Ricardo Menéndez, quien destacó que el conocimiento es la base para la buena acción ante las situaciones difíciles. Esto es un esfuerzo que se viene haciendo como una visión distinta dentro del marco de la revolución del conocimiento y sencillamente el aporte que nos debemos. Toda una intelectualidad, toda una visión del pensamiento en nuestro país que no puede quedar aislada, que no puede quedar viendo desde la barrera los problemas que existen en la sociedad, sino que tiene que asumir parte entre los problemas que ocurren en la sociedad y ofrecer soluciones y definir una posición desde el punto de vista del combate de aquellos que pretenden agredir a nuestro pueblo. El conversatorio Pensamiento y Acción es de entrada gratuita. Hacemos un llamado a que la gente se incorpore en estos espacios de debate, además que los promovamos en nuestros espacios naturales y que podamos ser además agentes de eso, de promotores de la discusión, que en estos momentos es uno de los elementos fundamentales para garantizar que la gente no se vea nublada por todos esos procesos de desestabilización que son muy superficiales. Esta actividad cultural también contará con la asistencia del historiador Vladimir Acosta, Franco Bielma y María Gabriela Durán de la Comuna Socialista Ataroa, en el estado Lara. Y para el cierre estarán Mario Laososa, Daniela González López de México y Duilian Virigay de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Adriana Larroca, La Noticia.